Buenos días a todas y a todos, a los expertos internacionales de diversos países de América Latina que hoy nos acompañan, sean bienvenidos al Senado de la República. En este segundo día en donde continuarán los trabajos alrededor del XX Día Internacional de la Familia que se celebrará en 2024. Ahora nos vamos a centrar en esta región y la verdad es que nos interesa mucho durante estos dos días de trabajo en donde seguramente escucharemos con atención las posturas de diferentes expertos que el Senado pueda ayudarse de información para poder hacer propuestas concretas que se conviertan en ley en favor de la familia. Como la Comisión de Organismos Internacionales de este Senado es muy relevante recibirlos en el marco de este evento conmemorativo que hemos hecho por el año 78 del aniversario de las Naciones Unidas. Y bueno, con este evento, el día de hoy y mañana, que ustedes están trabajando, vamos a cerrar estos eventos que marcan esta conmemoración de la ONU y destacando como siempre nuestro compromiso con el sistema multilateral de la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. En verdad, sé que va a ser intenso, pero quiero darle la bienvenida a este Senado a Renata Cashmarca, oficial de Asuntos de la Familia en Naciones Unidas. Saludo a Juan Antonio López Alvar, quien es director general del Instituto de Análisis de Política Familiar, quienes somos coorganizadores de esta reunión de expertos internacionales, que también está con nosotros Ignacio Socias, director de comunicación y relaciones internacionales de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia. Sean todos bienvenidos. Y a Sharifa, gracias por estar con nosotros. Ella es directora del Instituto Internacional para la Familia de El Vidoja, Atar, welcome to Mexico, to the Senado of the Republic. Y a todos quienes están aquí, de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Jamaica, así como a las regiones de Estados Unidos, España y Bruselas, bienvenidos de verdad. Para mí es fundamental que estos trabajos se lleven a cabo en esta que es la Casa del Integralismo. Este grupo de expertos que podremos escuchar sobre negatendencias en familia, cambios demográficos en América Latina. Tomaremos estas conclusiones de la región para unirlas en lo que será seguramente este resumen que se podrá presentar y alguna declaración y reporte final del Año Internacional de la Familia que se presentará por el Secretariado General de la ONU en 2024 en Nueva York. Concluyo recordando que la familia, como lo hemos dicho aquí, como lo tenemos que continuar diciendo y como lo tenemos que reafirmar con toda convicción, es la base fundamental de nuestra sociedad. Invertir en familias, invertir en el desarrollo sostenible de nuestros países que da, sin lugar a dudas, mejores resultados que no reconocer la necesidad de trabajar en familia. Y por supuesto decirles que estaremos pendientes, como ya lo manifesté, para poder llevar a cabo cualquier iniciativa, exhorto que pueda permitir que las familias en México estén mucho más arropadas y por supuesto que ninguna de ellas se quede atrás. Así que bienvenidos y que sea un éxito estos dos días de trabajo y estaremos pendientes de las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra, por este mensaje en nombre de la Comisión. A continuación, damos el uso de la palabra a nuestra distinguida invitada de Naciones Unidas, Renata Kaxmarzka, oficial de Asuntos para la Familia en la ONU. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Primeramente, quiero agradecer a la senadora por recibirnos en este Senado de la República. Es maravilloso que nos pueda acompañar y es un privilegio que se encuentre con nosotros. También quiero agradecer a Juan Antonio, su equipo, por toda la preparación para esta reunión y también por todos los eventos en México que han hecho mi perspectiva de las necesidades de la región mucho más clara. Por supuesto, muchísimas gracias a Tifi, a la doctora Sharifa. Hemos estado cooperando con ellos por muchos años y puedo decir que realmente tenemos mucho apoyo de la preparación para el 30º aniversario y esperamos que esta cooperación culminará con la reunión del próximo año. Gracias por su apoyo y tenemos el mandato de las Naciones Unidas, las resoluciones sobre el año internacional de la familia. Tenemos un proceso de seguimiento y estamos acercándonos al aniversario que es muy importante para nosotros. Tenemos muchas oportunidades de mostrar políticas de la familia y mostrar cómo pueden contribuir al logro de la Agenda de Desarrollo 2030 y también tenemos que mantener las tendencias. Como ustedes saben, se han designado muchas tendencias que están guiando las preparaciones para este 30º aniversario, además de las tendencias demográficas y las de migración que discutiremos. También hay otras megatendencias como los cambios tecnológicos, el cambio climático y discutiremos los cambios demográficos de América Latina hoy y espero que los expertos y todos piensen en intervínculos entre todas estas megatendencias porque no están aisladas. Así que el impacto de las políticas sociales tendrá un impacto en otras áreas. Así que recordemos también que lo que necesitamos de esta reunión son recomendaciones sólidas, recomendaciones para todos los asociados, para los gobiernos, la sociedad civil, la academia en toda la región. Pero recordemos que también estamos obligados a intercambiar buenas prácticas y al hablar de esto tendremos ilustraciones y mencionaremos buenas prácticas. Esta reunión es muy importante para nosotros. Tenemos la participación incluida en el informe del secretario general que se emitirá este año y las recomendaciones de esta reunión serán incluidas, esperamos, en el año siguiente en la resolución de la Asamblea General. Así que es muy importante para nosotros abordar el impacto de los cambios demográficos en las familias en América Latina, escuchar sobre las necesidades específicas que tienen las familias en América Latina y llegar a conclusiones sólidas que puedan contribuir al bienestar de las familias en esta región. Muy agradecida, estoy con los expertos, tenemos muy buena representación de los expertos y realmente tengo muchas esperanzas en esta reunión y sus resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias Renata, thank you por este mensaje en nombre de Naciones Unidas. A continuación tendremos el mensaje de Sharifa Noaman Al-Emadi, directora del Instituto Internacional para la Familia de Doha, Qatar. Thank you very much. Estimada senadora Nancy de la Sierra, muchas gracias por recibirnos en este maravilloso lugar y tener la oportunidad de tener nuestro ATM en América Latina. Me da mucho gusto estar en México, para mí la primera ocasión, pero me gusta la gente mucho más que el lugar, el ambiente familiar y amigable que se percibe. Muchas gracias, damas y caballeros, muy buenos días. Me satisface estar con ustedes hoy y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles por la noche de ayer, que fue la apertura, y escuchar las diferentes experiencias, especialmente al compararlas con las que tenemos en la región árabe y más específicamente en Qatar. Como mencioné ayer, el Instituto Internacional de Doha contribuye activamente al conocimiento sobre las familias y políticas basadas en evidencias a nivel regional e internacional y continuando en liderar el mundo hacia la preparación de la conmemoración del 30º aniversario del Año Internacional de la Familia, que es lo que nos trae a la hermosa Ciudad de México y la vibrante región de América Latina en la que tenemos el placer de coorganizar la reunión de expertos de América Latina sobre los cambios demográficos y asociaciones con las políticas del Instituto de la Familia también en México, el Departamento de las Naciones Unidas de la Economía y Asuntos Sociales y la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Familia. Hoy, BGM-Bills en una reunión anterior que proporciona la participación técnica, las recomendaciones a nivel regional como las que coorganizamos en la región árabe y africana. Y no me voy a detener aquí, sino que continuaré con nuestro camino para discutir a la familia y las megatendencias en Asia también como en otras regiones. La discusión y los hallazgos que resultan de esta reunión, reuniones se ajustarán en el desarrollo del contenido de nuestra conferencia internacional que conmemorará el 30º aniversario del Año Internacional de la Familia y también la migración, la urbanización, los cambios demográficos, las políticas de cambio climático para proteger y empoderar a las familias y estará auspiciado por el gobierno de Qatar hasta el año 2024 en asociación con el Instituto de Asuntos Exteriores y nuestros asociados. Esperamos discusiones fructíferas y muy interesantes y volveré a hablar con ustedes dentro de un año para la celebración de las familias en Doha, Qatar. Muchas gracias por este importante mensaje del Instituto Internacional para la Familia de Doha, Qatar y nos encantará poder visitar Qatar en el Año Internacional de la Familia. A continuación, daremos el uso de la palabra a Juan Antonio López Valjar, director general del Instituto de Análisis de Política Familiar. Muchas gracias. Bueno, primero quiero compartirles que estamos muy contentos en el Instituto de Análisis de Política Familiar y que nos hayan permitido ser sede de este encuentro de expertos de Latinoamérica en materia familiar. Como ayer seguramente habrán escuchado en el cóctel de bienvenida, este tipo de espacios se están llevando alrededor del mundo, en diferentes continentes y pues nos toca ahora a la región de Latinoamérica poder discutir, analizar y profundizar en qué está pasando con los asuntos demográficos, como nos decía Renata, en materia familiar y dar nuestro aporte al resto de continentes para generar este reporte general para Naciones Unidas con miras al Año Internacional de la Familia. Para concluir, nada más agradecer a cada uno de los presentes, empezando por la senadora Nancy de la Sierra, por recibirnos en el Senado y ser una gran aliada del Instituto y del trabajo que hacemos con todos nuestros aliados. Queremos agradecer a los expertos y a las expertas que nos acompañan de diferentes países de toda la región y que van a aportarnos su conocimiento, sus estudios para poder llegar a conclusiones muy sólidas. Y también agradecer a nuestros coorganizadores de este encuentro, Renata Caxmarska, oficial de Familia de Naciones Unidas, Ignacio Socias de la International Federation for Family Development y a la doctora Sharifa, directora del DIFI, el Instituto Internacional para la Familia de Oaxacatar. Pues el mayor de los éxitos, muy emocionados de aprender de ustedes y poder llegar a conclusiones comunes para poder seguir trabajando en favor del bienestar familiar. Muchas gracias. Muchas gracias por este mensaje en nombre del IAPF, Juan. Y a continuación daremos el uso de la palabra a Ignacio Socias, director de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia, IFFD. Con todo mi agradecimiento a la senadora una vez más por su hospitalidad y a todos los coorganizadores y a los expertos y observadores aquí presentes, me va a corresponder ahora hacer una serie de observaciones casi técnicas que me parece que van a servir muy bien de transición entre el acto de apertura y que ya podamos entrar, como solemos decir en español, no sé si en otro sitio se dice así, en harina. Por cierto, que en algunas sesiones algunos presentadores hablarán en inglés. Por eso les recomiendo que, si no tienen facilidad para entender el inglés, también consigan uno de estos auriculares para cuando llegue el momento preciso. Como de momento no va a ser el caso, durante el coffee break me parece que eso se puede hacer muy bien. Bueno, me gustaría recordarles este documento que les enviamos junto con la invitación, porque mi experiencia de varias docenas de expert club meetings durante los últimos diez años me dice que pueden ser un instrumento eficazísimo o no. Y que eso depende de que se entienda que la idea de esta reunión es producir una serie de recomendaciones comunes que puedan servir para la elaboración del informe anual del secretario. Yo he oído y he confirmado, no se oye la voz de América Latina y Naciones Unidas. Por eso estamos aquí hoy, porque queremos que esa voz se oida. Pero para que se oida tenemos que contribuir todos a que de verdad haya recomendaciones que podamos apoyar con toda su sabiduría, con toda su... Sin necesidad de paparato, por favor, me permito, y con toda la conciencia. Por eso decía aquí, se solicita a los expertos, primero, que presenten un documento, un paper, que ya han hecho todos ustedes, no sé si faltan, pero si faltan y por favor, que lo haga. Segundo, que realicen una presentación concisa. O sea, este evento no es la ocasión de que un profesor de una lección magistral disinuzca. No hay que ser tan claro. Porque eso no se traduce en recomendaciones para nacidos. Necesitamos una breve presentación de no más de 15 minutos que motive una discusión de todos durante los siguientes por lo menos 35-40 minutos, porque entonces es cuando de verdad podrán salir conclusiones comunes. Y por eso decía aquí también, además espera que los expertos proporcionen ejemplos de prácticas exitosas relacionadas con los temas en discusión. Si apoyamos las recomendaciones que hacemos con buenas prácticas, eso servirá mucho. En las pantallas van a estar, cuando no se esté viendo las presentaciones, las recomendaciones y el link. Esto quiere decir que eso es un documento abierto, que no va a estar hasta que termine el Express Group Meeting, en el que se van a ir incluyendo recomendaciones, y que todos ustedes están invitados a hacer los comentarios, sugerencias, aportaciones que les parezcan más adecuadas. Con eso podremos tener verdaderamente un informe final con esas recomendaciones que, junto con los papers, pueda servir al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Por eso, también me permito decir, antes de terminar, que el moderador tiene una misión esencial, y es conseguir que todos los expertos hablen. Nada más. Día yo que ya con eso, ya ha conseguido prácticamente. Bien. Luego, vamos a hacer algunas, quizá habrá que hacer algún cambio de última hora en el programa, pero yo lo que les pido, por favor, sobre todo a los que vienen de México, es que tengan en cuenta que hay gente que ha venido aquí desde muy lejos, desde muchos miles de kilómetros, para contribuir a esto, y que, por favor, contribuyan también ellos en todo lo posible. Dicho lo cual, les agradezco una vez más que estén aquí, y estoy seguro de que así vamos a conseguir que verdaderamente la voz de América Latina se oiga en Naciones Unidas y se oiga con fuerza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por estas indicaciones tan puntuales que serán muy útiles para estas jornadas de trabajo del día de hoy y del día de mañana. Y precisamente para ya poder entrar en materia, doy el uso de la palabra a la senadora Nancy de la Sierra para que despida la transmisión en vivo, que esta parte se ha podido ver a través de las redes sociales del Senado y el canal, y ya lo demás serán trabajos privados. Pues nuevamente agradecerles su presencia. Bienvenidos con este audio, que estamos súper bien, a la Casa del Fede de Adalismo. Le agradezco, por favor, alcalá del Congreso, como siempre, que desde muy temprano están instalando… Ayer tuvimos una sesión muy larga, terminamos aproximadamente a las tres de la mañana, tres y media, y todo el equipo del Senado de la República, el equipo técnico del canal del Congreso, la gente del resguardo, todos están prestos a cualquier necesidad que se pueda presentar el día de hoy para que sus trabajos se desarrollen con la mayor facilidad y se sientan como en casa. Sean bienvenidos, México y el Senado mexicano en su casa. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.